Los Castingados Los Castingados Los Castingados Los Castingados Los Castingados Los Castingados Música 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 Ok, 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 hay que disfrutar el momento Porque el tiempo, el tiempo es duro, viste por ahí Dale, nos vamos a arrancar con eso, queriste, queriste, queriste así Uno, dos, dos, tres Centro, baile el ritmo Música Y así lo baila, la gente de Santa María Yuciti Vamos a bailar Música Báile el ritmo Uno, dos, tres, tres Y así lo baila, la gente de Santa María Yuciti Música Música Los Castingados Los Castingados Los Castingados Y así lo baila, la gente de Santa María Yuciti